Según Alvin Tomfell, futurologo estadounidense, conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Por tanto, las infografías aprovechan la capacidad del cerebro de aprender y retener conceptos y números más fácilmente a través de gráficos e imágenes. Y es así como las infografías junto con la herramienta digital ZenGage cautivarán a tu audiencia. Solo tienes que elegir una plantilla, añadir gráficos e imágenes, personaliza con tu propio estilo y por último, publica, comparte e impresiona. ¡Conéctate con la Stack!